hola hola como les va el día de hoy aquí les voy a compartir mi compra que hice en cbs hice tres transacciones iguales tenía los cupones de la semana pasada que dio la máquina roja en dos dólares en todo por igual no los había usado solo se ocupa para esta transacción en mi primera transacción compré los productos del house como saben están a dos por cuatro tenemos cupón de 1.25 en la compra de dos si vi es no regresa a un dólar se visitar nos regresa otro dólar y por si no lo saben check a fiction también tiene un rebate de un dólar la compra de dos lo que hace esos dos bolsitas de los dulces para la garganta completamente gratis y con una pequeñita ganancia como de 75 centavos también compré aquí dos detergentes game líquido dos bolsitas del thai packs compré el dog de hombre y el dog de mujer compré a dos productos del ceraví que son las barritas de jabón cada una está por 7.79 también agregué en esta transacción dos chicles del try compra uno el otro mitad de precio compré los productos del chile moestries que es el shampoo está hasta 20 te regresan 10 cada uno está por 11.99 en esta transacción mi total me dio 74 dólares por 91 centavos por todos los productos que les dije los dos los dos holes los dos tie los dos gain los dos body wash dos shea moisture dos barritas de jabón de terapia y las dos gomas de mascar 74 dólares y 91 centavos ready me 23 dólares en cupones de cbs tres aquí están los cupones que di para esta transacción 5 en ceraví 4 en 18 en haircare 4 en dos productos serafí seraví perdón 3 en el shia moisture 3 en 12 en laundry detergente que a todos a todos les está pintando ese cupón al parecer di el cupón de 2 en body wash de 2 en 6 en body wash esos son los cupones de cbs en cupones manufactureros di 26 dólares y 25 centavos di cupón de 2 dólares para el tie cupón de 1.99 cupón de 1.95 para las holes el cupón bobo del do que me rebajó la cantidad de 6 dólares di unos cuponcitos que que había agarrado de él de la clínica de niños de aquí de estos del pediatra de 3 dólares en cualquier producto será vi di dos cupones de esos y el cupón de 5 dólares en el shia shampoo después de 26 dólares y 25 centavos en cupones manufactureros ready me 25 dólares en ECB me tocó pagar de mi bolsa 66 centavos para los impuestos que un total de 4 22 aquí está el recibo para que vean el cupón del do cupón del ceraví de 3 dólares el cupón de 5 dólares para los que salió este fin de semana que salió este fin de semana cupón de 2 dólares para cada producto del gain y del thai di 25 dólares en ECB más 4 22 me dio un total de 29 dólares y 22 centavos pero me regresaron la tarjetita de 10 dólares me regresaron los 10 dólares por el shampoo y también me regresaron a un dólar por las holes lo que al final me regresaron por parte de CVS 21 dólares 21 dólares 21 dólares al fresh reward me regresó 2 dólares por los productos del DOV check out 51 me regresó un dólar por las holes save star me va a regresar un dólar por las holes y ahora me regresó 85 centavos el rebate que yo tenía del DOV era de 75 centavos y 10 centavos por cualquier producto al final esta compra también cualifica para los 3 dólares del club de belleza lo que hizo todos esos productos completamente gratis son 14 productos totalmente gratis tuve un ahorro del 99% como pueden ver aquí pero con los rebates mi compra salió totalmente gratis y estos son los productos que compré mis transacciones prácticamente las hice así porque yo tenía los mismos cupones del DOV de la semana pasada que no los había yo utilizado son mi siguiente transacción hice los dos productos del holes aquí compré dos dos pastas colgate de la sensitiva y que también tiene un rebate de 75 centavos en la aplicación de este ivora compré dos me compré el cepillo de dientes también agarré otros dos 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 aquí agregue solamente una barrita de jabón del CeraVe y en esta transacción agregue las dos cremitas de las manos de Neutrogena esas está a una por 6.49 y la otra nos queda 50% de descuento solo me quedo por 2.40 6.49 me quedo por 2.3.25 perdón 3.25 en esos productos di cupón de 3 dólares para el producto del CeraVe di un cupón de 6 en 30 que me dio la semana pasada estos son mis cupones que di en esta transacción tenía yo muy buenos cupones tenía yo 5 en N en Neutrogena 5 en el CeraVe 3 en 12 en cuidado oral 3 de la máquina roja que a todos les está dando de Neutrogena el cupón de 2 dólares en el Dope Body Wash aquí solamente tenía un ICB de 5 dólares pero mi tarjeta que me dieron de la primera transacción la rolé para la segunda yo aquí me tocó pagar 20.59 20.59 y 5 fueron 25.59 por esta transacción ready me me rebate de un dólar para Checkout 51 ready me me rebate para Ivora para las pastas y para el DOC esta transacción me regresaron 10 dólares por la compra de gasta 30 me regresaron 6 dólares por los productos del Colgate y 1 dólar por los productos del Hoss fueron 17 dólares lo que hizo esta compra por 8 dólares 8 dólares pero también cualifico para los productos del Club de Belleza me van a regresar el Club de Belleza me va a regresar 1 dólar Checkout 51 1 dólar First Reward 2 dólares So al final mi compra me quedó por 3 dólares 3 dólares 14 productos Ese cuponcito del DOC está pasando al 100% todo todo el valor del cupón que es 6 dólares o ese cupón es una maravilla ahorita y mi última transacción la hice no la completé toda solamente compré a los 3 productos Colgate compré 2 pastas y un enjuague también compré aquí el DOC de hombre y el DOC de mujer agregue también aquí la nitrogina la crema grande que cuesta $7.49 aquí di cupón de 5 en nitrogina de 3 en 12 en cuidado oral de 3 en nitrogina de 2 en 6 en body wash de 2 en DOC body wash redimí 8 dólares en ECB me tocó pagar $3.49 esta compra todavía me falta completarla no compré más productos porque en el momento se me desaparecieron los cupones no los encontré y se me vencían esos cupones el día de hoy del DOC solo quise aprovechar solamente esos y ahí están los cupones que di el de 5, nitrogina y el de la nitrogina prácticamente me quedó completamente gratis con el cupón de 5 y el de 3 su precio era de $7.49 el DOC me descontaron el cupón BOGO $6 el cupón de 2 dólares en DOC fueron 8 y el cupón de 2 en 6 fueron $10 también esa compra está buena aquí en esta transacción solamente me regresaron $6 por los productos de la colgate pero me dieron este hermoso cupón de 4 en 20 que me va a ayudar para agarrar agarrar los demás productos que me falta completar para la compra de la cash card bueno mi gente esta fue mi compra que aproveché solamente aproveché los cuponcitos que la máquina roja me dio traten de subir sus rebates chequen sus cupones combinenlos ya saben que solamente hay que combinar los cupones ok cuídense mucho bye y si les gusta mi video denle un dedito arriba ok sorry porque ya se me puso y si les gusta y si les gusta y si les gusta